¡Ah! Muy bien, empieza el capítulo pues fantásticamente bien ¿Qué hacía aquí? Bueno, soy trabajador de la presa, ¿vale? Ya está, soy trabajador de la presa, se me ha llevado el coche a la grúa y necesito volver Es más, no es que necesite volver, es que necesito ir a comisaría a poner una denuncia Y bueno, ¿qué tal su día? Cuénteme un poco Pues jodido, porque se me ha llevado el coche a la grúa Pero ya está, ese ha sido su día Sí, bueno, es que he trabajado toda la noche en la presa, venga agua, venga agua, venga agua Sí, es lo que tiene la presa Claro, venga a presar agua, presando agua, no parar A ver que mire ¿Solamente trabaja usted o...? No, 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 hay varios compañeros Vamos por turnos, mañana tarde y noche A mí me ha tocado la noche ahora No, no, yo soy un operario Qué bonito se ve el juego, ¿verdad que sí? Yo soy la jefa de los taxis Ah, el otro día cogí un taxi y me atendió un trabajador suyo, uno así con acento gallego ¿Gallego? Sí Ostras, es que el último gallego que tuvimos ya no está Ah, vaya por Dios De los taxis Vaya por Dios Pero le trató, le trató bien Sí, 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 con mucho respeto Un buen trabajador, la verdad, sí, sí, muy amable Es el que me cobró 700 pavos, el hijo puta 700 pavos Creo que voy bien, ¿verdad? Eh, sí, sí, yo le he marcado en el GPS Es la comisaría para poner la denuncia Va usted, muy bien A ver, era en Ingur Yo aquí intentando subir la foto Ingur Después va a necesitar un taxi también o se queda ya allí Me quedo allí, sí, porque luego me viene a recoger mi sobrina Perfecto Perfecto Mi sobrina, es que mi vida es una mentira De cada dos frases De cada dos frases, tres son mentira Es que todo es mentira, todo Todo es mentira De cada tres frases que digo, cuatro son mentira Coño Ahí lo lleva Que tenga un buen día, eh Gracias Titito, titirorito Igor, Igor ¿Cómo es tiar? Hijo de putita Ah, sí, tú también ser hijo de putita Estoy a hablar junto con un ser miserable y asqueroso Hijo de putita ¿Tú conoces a un tal nieto? ¿Nieto? 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 Que habla así con palabras raras A ver, decir una palabra rara de las que dices tu nieto Nieto es cuando tu hija o tu hijo tienen un hijo, ¿no? Entonces tú eres abuelo A ver, dice muchas veces Simón Y es un ladrón de poca mía No estoy entendiendo Una mierda de lo que me has dicho Desde que me has llamado ¿Qué es Neto? Es un hombre ¿Pero que si yo conozco a Neto O que si tengo un nieto? A ver, lo que hayas hecho en vida personal Y la edad que tengas Realmente si tú quieres contar un día Así tomando yo arroz blanco Y viendo películas en blanco y negro Y tú haciendo lo que sea Y quiero contar vida de Igor Y yo tendría que oírlo ¿Tú me invitarías un día a cenar arroz blanco? No quiero que cojas teléfono, neto No aproveches que yo me doy vuelta Yo tengo ojos Ah, yo invitaría a ver Netflix Pero mi Netflix está configurado Para ver blanco y negro Ah, o sea, tú ves, por ejemplo Ves Stranger Things Pero en blanco y negro Claro, así parece más antiguo Y Igor, relaja y eso Ah Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Quieres que arreglemos hoy El tema del código 9? Sí, qué remedio Son cortinas Es que claro, sigues en busca y captura Como te enganchen Te van a enganchar bien enganchado Sí Eh, sí, de hecho Querría hablar también de eso Luego contigo Vale, eh ¿Voy or? Sí, dame dos minutos Y ven a la comisaría de Davis Y yo casualmente estoy ahí Te atiendo y demás Vale, eh Dos minutos Dame un minuto y medio a mí Para deshacerme de este hombre, ¿vale? Venga, perfecto ¿Quieres que le haga alguna marquita así En tu nombre o en tu honor? No sé, así rollo Hazle una T en la espalda Una T Ah, vale Perfecto Venga, hasta ahora Perfecto Ya Hola Hola ¿Tú eres el que tiene a Neto? Sí Joder ¿Sí? Suéltalo o te mato ¿Por qué tendría yo que hacer eso? Te voy a matar ¿Te curro? ¿Quién? Toma, te llamas Da la guerra Te voy a matar Te voy a matar carapolla ¿Qué? ¿Me vas llamando carapolla? ¿Quién es? ¿Dónde estás? Voy a matar a tu familia A la gente de tu familia A tus antepasados Voy a desenterrar A la gente que tienes enterrada Y le voy a volver a matar Tú eres un carapolla Eres un carapolla Carapolla ¿De quién estás? ¡A tu carapolla! Yo me llamo Igor ¿Dónde está Dios? Como te veo te mato A ver Yo no me he enterado De nada De lo que ha dicho Que tiene un tal nieto O neto O sea Que lo tiene como secuestrado Y que lo está torturando No he entendido nada No he entendido nada Bueno Pues vamos a hacer tiempo A ver Hola ¿Sí? ¿Georgi? ¿Qué eres? ¿Georgi? ¿Qué eres? ¿Soy yo? ¿Quién eres tú? Que me estás llamando En número oculto Me gustas, Georgi ¿Eh? ¿Georgi? ¿Qué eres? ¡Georgi! ¿Eh? Me gustas, Georgi Vale Que te gusto ¿Pero quién eres? No nos podemos dar por culo Si no me dices quién eres Es que te he visto en el gimnasio Y me has gustado Ah, bueno Pues yo que sé Pero yo en el gimnasio No estaba, ¿eh? No, sí que estaba, sí Pues no sé Imbécil Pero te has confundido, ¿eh? ¿Pero cómo que imbécil? No sé Que me está llamando uno Que dice que le gusto Imbécil Da un momento Da un momento, Cooper Sí Bueno, ¿y qué quieres? Que sí, que te gusto ¿Y qué? Ya está Ah, eso es lo que te gusto Pues yo que sé Concierta una cita o algo Imbécil ¿Qué más tengo por aquí? Jaime Santoyo ¿Ah? ¿Santoyo? ¿Hola? ¿Santoyo? Sí Imbécil ¿Disculpe? ¿Neto? ¿Santoyo? ¿Neto? Sí Soy yo Jaime Ah, Jaime Sí Sí, Jaime Santoyo Imbécil No sé Si esto se trata De una broma telefónica O genuinamente Me está insultando Pero le pido Por favor Que termine con esta broma O me comunicaré Con las autoridades pertinentes Comunícate con mi verga Imbécil Señor Por favor Le Le pido que no me llame No me llame más Querían bromas telefónicas No me llame más No me llame más Estaba a punto de ir a tirar la basura en casa No me llame más Yo no le estoy llamando No me llame más Que no le estoy llamando Imbécil Escúchame rata de cloaca Imbécil Le pido que por No, no, no Imbécil Tú No me llame más No tienes nada que hacer Que no te estoy llamando No, me estás llamando Y me estás molestando Que no Has despertado a mi niño De la siesta Imbécil Pues tu niño y tú Son una Son unos suripantos Jaime Santoyo El carapollo Eso es pasar un límite Jaime Santoyo El carapollo No me llame más Espero tenga un buen abogado Porque pondré una denuncia El que tengo aquí colgado Imbécil Su puta madre No la tuya Oye, ¿dónde estoy? Sí que he caminado, ¿no? Joder Sí que he caminado Con la tontería ¿Por qué no vas al casino? Porque justamente Cuando vaya al casino Va a venir Igor Pero bueno Venga, va Total Creo que está cerca Me cago en la puta Que me parió Sí Estoy yendo para Divis Tenía que deshacerme Del nieto y ese Vale, no te preocupes Dos minutos y estoy ahí Que he ido al casino A meter unos pavos No tardo nada Madre mía No tardo nada Siempre gasto dinero No cambian cosas Dos minutos ¡Charlotte! ¿Charlotte? Igual está cagando ¿Charlotte? Nada, pues vamos a esto Y luego volvemos Let's go Casi estiar Vale, ya viene Yo tengo que disimular Voy a hacer que estoy aquí Trabajando un poquito Torito Ti Tirorito Eh, señor Buenas Un momento, caballero Un momento Ah, sí Sí, sí A ver Este archivo por aquí Le mira el culo disimuladamente Pero bueno Buenas tardes, caballero Buenas tardes, señor Que tal, como es ¿Qué le trae por aquí? ¿En qué le puedo ayudar? Vengo a entreguirme ¿Cómo dice? Vengo a entreguirme ¿Vienes a entregarte? Sí, venir a entreguirme Eh... Por los actos que se me imputan Declarar totalmente culpable Culpable Así Tiene que decir así Pero no susurra Eh, me puede... Sí Sí, ser culpable Sí, sí, me parece muy bien Hagan conmigo lo que quieran A ver, caballero Primero déjeme Su identificación ¿Puede ser? Para que mire A ver qué es lo que ha hecho usted Claro, por supuesto Yo ahora meter manos lentamente en chaqueta y sacar solo identificación ¿De acuerdo? De acuerdo, sí No poner nervioso No, no, no Adelante, caballero Ahí tiene A ver... Cherisef Sí Es correcto Vale Sujeto posiblemente armado Se le busca por atropellar a un civil Robar un vehículo a punta de pistola Y darse a la fuga Hay cosas que sí Y hay cosas que no Pero como puede leer ahí Es posiblemente peligroso No quiere decir que sea peligroso Me acompaña para que podamos hablar tranquilamente Y esto quede registrado Sí, claro Que he venido por mi propia voluntad Por supuesto Por aquí, por aquí Señor Igor Cuénteme Veo que usted está en código 9 actualmente por mis compañeros Van a saber qué es el código 9 Bueno, código 9 es que está usted en búsqueda y captura Ah, sí Me reconozco culpable de ese hecho de estar en búsqueda y captura, supongo También tiene usted aquí Vaya, vaya Tiene usted aquí Un antecedente por secuestro, caballero Ah, sí Pero prometer que no hacer daño a esa persona Solo llevar contra voluntad y luego entregarme Yo no hacer nada de daño A esa chica A ver, el hombre que atropellé ayer Sí que quedó muy mal Y también tiene aquí Que no la ha pagado Y eran 4.000 libras, caballero Oh ¿Y si pago? ¿Me voy? Si paga Digamos que es una buena manera En que nuestra conversación Bueno, tenga frutos agradables para todos A pagar, como dicen A pagar Pues a ver, ¿que mi retabla? Sí, sí Ah Ya, 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 ya Ya había pagado A ver ¿Me has pagado? Sí A ver Soy un hombre arrepentido de todos los hechos que he hecho Bien, veamos Veamos Me arrepiento Por eso he presentado ante usted Y ante los ojos de la ley Bueno, la ley va con Dicen que es ciega la justicia, ¿no? Vale, pues ya me sale que está pagada Muchas gracias Bueno La verdad es que es Es una buena manera No, no, no Esperes Caballero A ver Explíqueme Por qué Tengo aquí anotado Que usted Es un sujeto posiblemente armado Se le busca por atropellar a un civil Robar un vehículo Y apuntar a punta de pistola Explíqueme No exactamente No exactamente Explíqueme Y yo relleno el acta correspondiente Primero apunté Luego robé Luego atropellé Y luego huí En ese orden Tampoco se vengan arriba Y digan cosas que Igor no va a hacer Al Igor gustar cosas ordenadas Y tener que poner por orden No tiene sentido Que primero atropelle A un sujeto Luego borró un coche Y luego apunte Así que Por favor Apunte bien Los sucesos Por lo visto Esto lo anotó una compañera Una tal Ariadna Tarradellas ¿Ah, sí? ¿De qué color tiene el pelo? No tengo ni la más menor idea Caballero Mierda Bueno Su familia debe ser rica Porque creo que hace fuerte Con lo cual No he sido yo Quien ha anotado esto Por eso Si el orden No es el correcto Pues disculpe las molestias Pero dígame ¿Qué lógica tiene Que yo primero atropelle a alguien Y luego Robé vehículo? ¿No cerrar el revés? No hay que ser muy Sherlock Holmes Mi cari de Watson Bueno El caso ¿Usted Tiene Armas blancas? No ¿Seguro? Sí Son negras O sea ¿Usted Admite Que Que es dueño De pistolas? No Me ha dicho Que no Que si tiene arma blanca Yo decir Que ser negras Vale ¿Usted Es dueño De armas negras? Eso es correcto Vale ¿Usted tiene licencia? ¿De qué tipo? ¿Para llevar armas? ¿De qué va a ser? ¿Para cazar delfines? Sí Me ha preguntado Es muy Eterra la pregunta Tiene que ser Vamos a ver ¿Usted tiene pistolas Negras? ¿Usted tiene pistolas En su propiedad? ¿Sí o no? No Pero si me acaba de decir Que sí Que no son blancas Que son negras Porque Tengo una navajita Que es negra Ah Eres el navajas No Ser Igor No Es que Serishef Y mi arma es negra Bueno arma Es para Hacer arroz blanco ¿Y por qué aquí Una compañera Anotó Que usted robó Un vehículo A punta de pistola No a punta de navaja? Ah Desconocer Pero también Esa misma compañera Es la que primero ha dicho Que yo atropello Que después Robo vehículo Y que después apunto Si su compañera Ha sido lo suficientemente Incompetiente ¿Cómo dijo? Adriana Tarantillas Lo suficientemente Incompetiente Como para no poner El orden De los factores Y de los sucesos Bien Porque no puede equivocarse El decir que Yo tener Y eso que jamás Eso sería Que pistola Uy que pistola No me gusta O sea Usted niega Rotundamente Que usted En ningún momento Ha manejado Una pistola En toda mi vida Bueno Actualmente En la ciudad de Londres Caballero ¿Ayer? Me está poniendo Usted nervioso No Yo quiero que haga Preguntas concretas ¿Concreta? ¿Usted en la ciudad de Londres Ha manejado Algún tipo de arma Semiautomática? Semiautomática No rotundamente ¿Y manual? No No Con lo cual Usted Está diciendo aquí Que la compañera Miente Yo no digo Que mienta Eso lo dice usted No Lo está diciendo usted No Yo decir Que Puede ser Que Se haya confundido Es decir Está diciendo Que Mi compañera Llamada Ariadna Es esquizofrénica Y se imagina Hombres Con traje Con pistolas Pregunte a su compañera Que bien Que hay ella Llame allá A ver si Se es maya A ver si ella vio Y a lo mejor Porque a lo mejor Fue un vecino El que dijo Ay Sequiorro Sequiorro Hay un hombre Que tiene una arma Ay Ay Y Y confundió Voy a ver Voy a ver En la radio A ver si está Pero Un momento Vale Yo tu pregunta Tu pregunta Yo querría hablar Con esa chica Porque puede ser Una vecina esquizofrénica Y que ella Hiciera casa De esa vecina Y sería La palabra De esa vecina Contra la de Igor Un ciudadano ejemplar Que se viene a entregar Por su propio pie Y piazos Y estoy dispuesto A olvidar Que ha puesto mal En el orden No, no Pero esto Solo va a decir Usted A ella Por tu precio Lo que hay que afiar Compañera Ariadna Tarradellas Vamos a ver Tenemos aquí en comisaría Un tal Igor Que usted Bueno Eh Redactó Que se había dado La fuga Y demás Eh Si Si es verdad Ayer tuvimos un caso Con este señor Nos dirigimos A donde Que comisaría es En David's Lo tengo aquí En la sala de interrogatorio Correcto Vamos por allí Muchas gracias Venga perfecto Que putas es ese ruido Pero Igor Si Que haces aquí Me equivocaba De habitación Por aquí Por aquí Por aquí Ah claro Ahora viene la compañera Hola buenas Buenas tardes Estamos aquí a Igor Ha venido a entregarse En son de paz Si Ha venido usted a entregarse Y he visto en la tablet Que es usted Quien redactó el acta Con lo cual Bueno Todo suyo Un poquito regular Según me ha dicho Su compañero Como regular Su nombre para Dirigirme a usted Me llamo Ariadna Tarradella Es un placer Señor Igor Que pena No decir lo mismo Bueno No se preocupe ¿Le importa si le hago Un par de preguntas? Si le digo Que me importa Se las tengo que hacer Igualmente señor Pues esto es una pregunta No sea protocolaria Disparre Bien señor Igor ¿Usted nos puede Dar su versión O explicarnos Lo sucedido Ayer por la tarde Cuando Sí señor Señor Igor Igor por favor Si entregue el paquete De Amazon Que estoy hablando Con policía Gracias Pero tío No quería esperar Al de Amazon Porque estoy Suscrito Bien Como le iba diciendo Señor Se puede evitar Volver a coger El móvil E informame Sobre lo que sucedió Ayer por la tarde A las seis y media A las seis y media Uy Es todo tan difícil ¿Me lo explico Este primero Para refrescar memoria? Sí Le comento Según nos comentó Un señor Usted le atropelló Y le dejó En el hospital Y se dio A la fuga Porque luego No pudimos encontrarle Y tuvimos un aviso De un vecino Que usted robó Un coche A punta de pistola ¿Puede dejar el teléfono Señor? Ah perdón ¿Estoy detenido? ¿Lo puede dejar En la mesa? Hombre Es un poco feo Que estén hablando con usted Señor Igor Y usted esté con el teléfono Perdón Lo sentir Lo sentir Por cierto Sus pizzas Y su fuet Son muy riquias Sí Lo sé Mi familia Es consciente de eso Pero ¿Me puede comentar Por favor La situación Que le he dicho? Sí La situación Es que Como se bien dice Yo dejé al señor En el hospital Y me fui Bien ¿Me puede comentar Por qué le atropelló? Y luego Se fugó No me fugué Le recogí Era de noche Y no le vi bien Claro Estoy tan preocupado Por la gente Que atropella Sin querer Pero eso quería decir Eso quería decir No es lo mismo Adelante Atropellar Que robar el coche Que primero robar el coche Y luego atropellar ¿Qué sentido tiene Lo segundo Y qué sentido tiene Lo tercero Y al revés El orden de los factores Sí que alciera el producto En esta ocasión Vale señor Pero usted entiende Que no tiene mucho sentido Que atropelle a alguien Si no tiene el vehículo Previamente ¿No? ¿Está high? Claro Pero primero haber sido Primero haber robado el coche Y luego atropellar High, high, high Porque era él El que tenía que quitar La denuncia ¿Verdad? Pero no al revés No, 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 no Yo no tenía el pistola Por supuesto que no Se ve que la persona Que dio alerta Sería una esquizofrenica Y dio actiosas Que no sean A ver señor Usted ya tiene antecedentes Por un secuestro A una persona ¿Verdad? Pero la persona Se bien Sí Entonces tenemos Que comprobar Su información Puesto que tiene antecedentes Pero yo le estoy diciendo Que yo no apunté al pistola De ningún tipo Eso sería vecina esquizofrénica Que avisó así A ver si saca el móvil ¿Dónde ocurrieron los hechos? No, no se atreve A sacar el móvil En la zona de la zona de Riquia No se atreve Sí, eso ¿El qué? Si fue en alguna calle principal No se atreve, eh Pónsela de contacto Es verdad No tiene foto, Igor Es verdad Vale Aquí Aquí Editar Y me he entregado Muy bien señor Pues como creo que es un poco evidente Y creo que puede entender Vamos a tener que añadirle un par de cargos Sí, claro Pero Atenuel Atenuelo me he entregado ¿De qué sirve entregarse? Entonces La foto de Igor, eh Para cuando me llame Es espectacular La foto de Igor Para cuando me llame Es increíble Venga conmigo ¿Cómo va? Es que yo no me puedo meter Caballero Porque este caso Lo lleva mi compañera Yo entiendo Van a poner unas multias Y me van a atornar Por haber hecho Que yo entrega Yo decir Que nunca Jamás Portaría una pistola Que eso sería vecina Es crizofrénica Porque ella no Lo vio Simplemente Recibió un aviso Y claro Yo mañana digo Esa señorita Ariana Terradella Lleva una pistola Y está atracando A una chiquia Y claro Es su palabra Contra la vía Yo no me lo puedo inventar Hay gente muy mala En este sitio Claro A ver Yo creo que quedarán Unas multas Y poco más Sí Mejor eso Mejor eso Yo haber equivocado Señor Y no volveré A hacer más Y simplemente Me descansaré A las cositas Que tengo que distanciar Eso es Por el buen camino Tiene cualquiera Eso es Siempre Bueno Señor Actualmente Va a ser procesado Por el robo de vehículo Y lo otro Procederá Continuará El proceso penal De momento Y si no hay ninguna prueba Contra usted Ni nadie que testifique Que usted portara un arma Pues no tiene por qué preocuparse Si tampoco la llevaba ¿De acuerdo? Claro Claro Pero es lo que le decía A su compañero Yo mañana Llamar a la policía Y decir Es que la señorita Rihanna Lleva una pistola Cuidado Cuidado Y esa palabra mía Contra suya ¿Entiendes? Correcto Por eso le digo Por eso Por eso Pero fue llamada anónima Por eso mismo No se le va a procesar Por el arma Pero en caso de que aparezca Algún indicio Alguna prueba Pues ya será citado usted Claro Por el robo Usted ya ha confesado A mí esas pistolas Me dan mieditio No me gusta Le dan miedo Las pistolas De este hijo de puta Ah bueno Eso fue un error Le dan miedo Las pistolas Dice el asqueroso Y además La chica estaba El 99,9% Bien Bueno no se preocupe señor Le haremos el cargo Del robo de vehículo Que es el que sabemos Con certeza Que usted cometió Y que ha venido aquí A comentar Y a decir Tengo forma de caminar Valiente Y estoy con el pecho Y en todo lo demás Como indica mi compañero Seguiremos el proceso legal Que conlleva No triste no Si ah Pues al hombre Lo atropelle sin querer A ver como camina Y por eso Bueno usted Lo vio Señoritia No voy triste Me lo lleve Pausa Pausa Cancelar Cancelar Al menos no Claro siempre Toto Licencia de todo típico De acuerdo Pues simplemente por eso Y ya está Ya puede Podría marcharse Vale Vale Pues voy a Me arrepiento De todo lo que he hecho Bueno Pues el tema de Igor Solucionado No era para tanto Simplemente tenía que venir A comisaría A esclarecer unas cosas Tampoco era para tanto Vale Creo que luego habrá una reunión Así que de mientras Vamos a ver que surge ¿Qué? ¿A apostar un poquito de dinerito? No Yo no tengo Es para aparentar Yo no tengo Ah o sea Vienes aquí al casino A aparentar Sí Acompáñame a ver Si me da suerte Hello 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 Es que ya venía aquí uno Y ha perdido todo Ya te digo Créeme que ese podría haber sido yo Porque aquí lo he llegado A perder todo Pero Esta vez voy a meter Cinco mil al rojo Para empezar Para empezar Madre Cinco mil al rojo Y tengo yo las cuentas De la banca 1140 Escúchame Yo tampoco Voy muy bien de pasta He tenido mejores tiempos Tú lo sabes Hombre Hemos tenido Mejores tiempos Creo La verdad es que está La cosa complicada Bueno Venga Gira la ruleta Tenemos salud Con lo importante Sí De momento sí A ver A ver A ver No me joda A ver De loco Es que esto es muy fuerte Y además Cero cero No es cero Recuperamos Meto los cinco Otra vez en el rojo Y recuperamos Esto es increíble La mala suerte Que tengo en este casino Este casino está agafado No en serio Te lo digo Nunca había tenido Tan mala suerte En un casino Como en este Yo Es que el black Ya es más fácil Tío De verdad Mira ahora Como salga negro Y como salga el verde Otra vez Denuncia ¿Te imaginas que sale el verde? Yo me voy Y partía todo O sea Iría a la gasolinera De acá arriba Y compraría un bidón De gasolina Y salía el dedo ¿Te apuntas? Dime Dime Ha salido todo correcto Todo bien ¿verdad? Unas multas Y a tomar por culo 500 libras ¿Has visto que no era nada? Si es que tengo un pico de oro Increíble ¡Su puta madre! ¿Y eso? ¡Cristalio! ¡Su puta madre! Vale Luego hablar Vale Voy a ver Vamos a ver ¿De qué hora? Vale Llámame cualquier cosa Venga hasta ahora No me lo puedo creer José Eh Buenas Hola No me lo puedo creer No es necesario gritar ¿De acuerdo? Eh Perdone caballero Perdone He tenido Es que Estoy teniendo muy mala suerte En este casino Caballero ¿Y qué culpa tenemos los demás? No, no Por los demás de la sala Bueno pues Es que no es normal Perder siempre en la ruleta Caballero Te he drogado Eso no está trucado Está contrabalanceado Esto tiene unos imanes Para que siempre pierda Eh Que no Pero que no Eso es más legal Que Vamos a ver Tú sabes Que el bigote Que lleva usted Que es El bigote de usted Es ilegal En 47 estados Incluido Esperadme aquí Que voy a sacar 5.000 fichas más Ya me he picao Charlotte Me tienes contento hoy Charlotte Me tienes hoy Que me quiero matar Así me tienes Ahora va a salir el rojo Vamos A ver Ya verás Ya verás Ya verás Pues Ha salido negro Yo creo que Por hoy Se tiene que retirar De la mesa ¿No? Caballero Para que no pierda Para que no pierda más dinero Caballero No solo hoy Es que esto me pasa cada día Yo a usted No le quiero acusar de nada Pero es que no es normal Perder tanto A ver Está bien jugar un poco ¿Sabe? Sí Pero es que yo En el pasado He sido muy fan De los casinos Y he jugado mucho Pero nunca había perdido Tanto Como en este Este casino A ver Yo le voy a dar Bueno Una Recomendación Ya que siempre pierde Usted apuesta A los números Más que al color Básicamente Pero El número La probabilidad Es menor ¿No? Sí Pero bueno Es un Por 35 Se multiplica O sea Si sale El color Perdón Si sale El número Que elijo Se multiplica Por 35 Claro Usted piense Que cuando Usted hace Negro Rojo Lo haces A la mitad O sea Es un Uno contra dos Si usted hace Por ejemplo Un 20 Contra 35 Usted puede tener Tal vez un poco más de suerte Vale Pero tampoco le digo yo Que luego vaya a perder De nuevo Con la suerte Que me está diciendo Que tiene Pues Sí Últimamente caballero La suerte no está de mi lado He tenido tiempos Más gloriosos Sí, sí Por eso le digo ¡Pero qué haces! ¡Me cago en el! ¡Uy, uy! Cuidado Cuidado Perdón Caballero Perdón Caballero Está bien acolchada Yo creo que te ha dado Como el lumbago No sé No sé Mejor no Me quedo aquí ¿Cómo que se queda aquí? Sí, sí Llama a una ambulancia Le voy a denunciar ¡No, no, no! ¡Joder! Pero caballero Llama a una ambulancia Que me dé la espalda ¡Joder! Que me está dando buena suerte Siga ahí en el suelo Llama a una ambulancia No se preocupe No, déjalo ahí Está dando suerte Mira, le llevo yo al hospital Más rápido ¿Tanto le duele la espalda? Sí, la verdad que sí No, es usted un poco exagerado, ¿eh? Suélteme, a ver A ver A ver Que la espalda A ver, hop ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Yo sé que está fuerte Pero no era necesario eso ¡Joder! A ver ¿Ahora está mejor? No, la verdad que no Pero creo que le he puesto ahora La columna bien, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi espalda! ¡Mi pierna! Pero tan mal... Sí, sí, es que... No, no, no Me lo llevo, me lo llevo Caballero, haga mi caso Hay muy buenos médicos en esta ciudad Vámonos ¡Médico! ¡Médico! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! Que así no vas a hacer... No vas a mejorar nada Venga por aquí Y... Aquí A ver Vale ¿Me escucha? Sí, sí, sí Vale, vamos para adentro Que le voy a ingresar, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo Perfecto Tú me ves en una camilla Madre mía Déjame con los médicos Ya me atenderán ¡No, pero sientes en la camilla! ¿Qué hace? ¿Caballero? Es que la camilla está un poco... Ay, creo que está descompensada ¡No! Pero, ¿dónde está? Dame un segundo, dame un segundo Sí, sí, sí Tranquilo, tranquilo Espere el pasillo Vale Bueno Oye, tengo que ir a la presa Tengo que ir a la presa, tío Pero, ¿con quién nos vamos a reunir? ¿Por qué? No entiendo Negocios Me interesa Necesito dinero Caballero, ¿cómo se encuentra? Joder, mi espalda Ay, Dios mío Mire lo que le traigo Pero, un oso ¿Y yo para qué quiero eso? Bueno, pues para que le haga compañía Encima, usted me dio gracia Y encima me trae un oso Para que me haga compañía Claro, porque Bueno, es una forma de pedirle perdón Por... Porque, claro Usted estaba trabajando tranquilamente Y hoy, pues le fastidia de un poquito el día Así que, bueno Es una manera de pedirle disculpas No, me siento orgulloso, la verdad Usted va a tener una recompensa ¿Es una amenaza? No, no Usted va a tener una recompensa Ah, pues muchas gracias, caballero Le dejo el oso aquí en la mesa ¿Cómo? Usted no va a volver a entrar al casino ¡Desgraciado! ¿Pero por qué, caballero? Pero si le estoy ayudando Me ha encajado contra la silla Y después me ha lanzado contra otra silla ¿Usted se cree? No, a ver, caballero Yo le cuento Estoy muy fuerte Es un problema genético que tengo El estar mamadísimo Es un problema que tengo Y... Y bueno No he podido controlar mi fuerza Entre que he perdido en el casino y tal Quizás me he puesto un poco violento Pero aquí estoy para pedirle perdón Le traigo a Teddy ¿Pero qué es eso de mierda? No lo quiero para nada Yo se lo dejo aquí en la mesita Joder, de verdad Ay, mi espalda El otro día me dio un golpe Y usted ya ha terminado con mi espalda Ahí va Esto no se preocupe Que ahora viene un doctor Y usted va a quedar como nuevo Es un número de placa, por favor Sí, hombre 7292 7292, perfecto Me lo acabo de inventar Luego le veré por comisaría Para ponerle una denuncia Perfecto 7292 Y recuerden No va a volver a perder dinero Se va a quedar Sin poder entrar al casino Bueno, pues mira ¿Sabe qué? No me importa Total Ahí perdí a todo el dinero ¡Estafador! Encima que le ayudo Dice que no me deja entrar en el casino Pues que lo jodan Oye, que elegante vas hoy, ¿no? Sí ¿Pero la camisa está llena de mierda o soy yo? Sí, coño Esto es una puta plesa Claro que está lleno de mierda Joder Con lo coqueto que tú eras Ya Ayer se podía ir Se podía haber ido a la mierda del mundo Eso de cien, sí Al final nada Una de excepción entre las otras Te dije que es perrearras Te dije que es perrearras Espera, creo que Tengo que dártelo aparte Porque Sí, no te preocupes Dame un Coca-Cola nomás Sí, es que no puedo darte día uno Buenas tardes Buenas tardes Él es Alguien ¿Ustedes? Supongo Es alguien No relevan, tía Señor X Ok Perfecto Con mucho gusto Jaime Santoyo Voy a ser su contable Bueno, me presento Gustavo García ¿Qué tal? Mucho gusto Bueno Otra vez Oh, mierda Pues entonces Pero ¿Qué has hecho? Pero Nada, nada A ver, a ver Ahora que No entiendo nada Y ahora que Hacer fichas Suéltalo Igor Suéltalo ¿Seguro? Gustavo se habla de lo que hace D'accord No he entendido bien esto Bueno ¿Cuál es tu primera sensación? Primera pregunta Te vamos a dejar hacer tres preguntas Como te equivoques José te va a alancar el cuello Bueno Tenía la pregunta De cómo será el proceso Pero el señor Igor Ya me la respondió No No Digo al vela él Ah Tus preguntas ¿Pero qué haces aquí, Jimmy? Bueno ¿Tú qué haces aquí? Bueno Buena pregunta Dime la pregunta Batman Ok Es que estoy un poquito Petrificado Es la palabra Yo no sé qué decir ¿El señor Conway También está en esto? No, no, no En absoluto Pero en esto Segunda pregunta En esto ¿En esto a qué te refieres, Jimmy? ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué haces aquí? O sea Yo estoy Esa es la pregunta, José Hágalo del cuello A ver Yo lo único Yo guardaré silencio Si es necesario Simplemente Silencio no Te he dicho que hagas Te las preguntas Te las voy a volver a decir Bueno, si las he hecho Pero, amigo, amigo Deja que hablen Entre los tíos Deja que hablen Entre los tíos A ver qué pasa Vamos a ver Os pongo en contexto Yo al señor Jimmy Lo conozco De hecho fui A una barbacoa En su casa Y pasamos una tarde Muy agradable Pero hasta donde yo sé Yo pensaba que Jimmy era un Un contador Bueno Honrado Contable, Gustavo Sí, contador Es eso de ahí Claro Bueno, en Latinoamérica A los contables Les dice contador Así se presentó Como contador Por eso lo digo Ah, vale, vale Sí Bueno, yo Al señor García Lo conozco De lo mismo Tenemos amistades En común Y hasta donde yo Creía Era un oficial De policía Y siempre lo había visto Trabajando ahí Así que Sí, de hecho El otro día Te vi en un En un atraco En un badulaco Sí Y tú estabas ahí Negociando Mi liberación Correcto Pero bueno Luego también En ciertos Ratos libres Pues también Bueno Negociamos Otro tipo de cosas Como bien Sabe Le ha dicho Es contable Y a nosotros Nos hace falta Determinado Dinéritio Pues pasarlo Por la maquinita ¿Entiende? Y el seguro Que sabe hacer Esa magia ¿Entiende? Y por eso Hemos contratado Sus servicios Y se ha Y lo ha dicho Y se ha ofrecido Perfectamente Sin ningún tipo De piega ¿Verdad señor Jimmy? Efectivamente El señor Igor Llegó a mí Con una gran actitud Y el señor José También muchísimo entusiasmo Y a Yo Yo también A ver Yo creo que siempre En una organización Es necesario Tener un contador ¿No? Lo que no me esperaba Es que fuera Jimmy La verdad Escúchame Jimmy Sí señor ¿Cómo ha visto? Tenemos gente En todos los lados Me ha quedado Más que claro ¿Puedes? Igor Y Jai He enseñado el rostro Porque básicamente Si de algo Estoy seguro Por diferentes factores Que ni voy a comentar Es que el señor Jimmy No va a decir Absolutamente nada Gracias Creo que Viniendo de él Ustedes quedan Un poco más tranquilos Eso es Y se preguntará Señor Gustiabo ¿Por qué hemos elegido Jimmy? Buena pregunta Porque nadie Sospecharía De un Mindundi Como ya Como alguien Va a sospechar Que este hombre Trabaja Para el sector Ilegal Por así decirlo Es una Boberría Pasa desapercibido Sí Exactamente Es un factor A tener en cuenta No tiene la típica Pinta de De estafador Como habíamos Vivido anteriormente Eso y es ¿No resulta familiar Esta escena? Sí Un poquito A Jimmy no Evidentemente Pero a nosotros Joder No tengo idea De que hablan Pero ese cablón Era mucho más desagradable Que este Supongo que hablan Del anterior ¿No? Del que me comentó Sí Del contador Además Señor Gustavo No sabe Si lo tiene en conocimiento Pero ya está Casiado Así que bueno Esto es un punto A su favor Ah Estás casado Jimmy Sí Una profesora De inglés Exactamente Muy bien Profesora de primaria Y se especializa en inglés Ama trabajar con sus niños Es un amor Muy bien Muy bien Me gusta que nuestro contador Sea un hombre de familia Con una vida totalmente normal Porque eso hace que Bueno Que no haya ningún tipo De sospecha Exactamente Exactamente Un hombre de anochecer Una pregunta Jimmy Es Sí señor García Es tu primera vez En En el ámbito De las sombras O ya habías estado Por aquí alguna vez Pues Es mi primera vez Es mi primera vez Y Y bueno Lo haces por necesidad O lo haces porque Bueno También te gusta la adrenalina Jimmy Eh Pues directamente Es el dinero Tengo muchas deudas Necesito conseguir Dinero rápido Y Me pareció que esta era La opción más viable Para mí Porque Ponerme a atracar Un badulá Que probablemente Termine muerto Entonces Bueno Es mi primer día de trabajo Sí Sí Nosotros Necesitamos Lavar dinero Y tú necesitas dinero Y tú lo lavas Claro Me parece genial Eh Y estoy Bastante contento De Encontrarme con Ustedes Claro que yo sé Que está casado Una policía Por supuesto que lo sé Tiene dinero Y Tiene una organización Y Bueno y ahora una cara conocida Como lo es El señor García Que Da gusto Encontrarse con alguien Que Ya te has topado Anteriormente Así es Jimmy Así es Bueno Pues ¿Hay algo más Que quieran hablar Caballeros? No Todo sea claro Yo llamaré Haré entrega De cantidades Económicas Y luego volveré a llamar Para pedir Esas cantidades Económicas Según Nosotros Lo sabes tú Lo sabe Toni Lo sabe Toni Se me la ha contado Mil veces Me la ha dicho Gordon Pues entonces Estaré atento a su llamada Señor Igor Perfecto Pues me encanta Que Estar reunido Y haber llegado Un trato De confianza De Muy bien Pues Cambiate el nombre También No quiero que te llame Hay No me llamo Jaime Es que me llamo Jaime Pero puede llamarme Jimmy Señor Schenke En verdad Gustavo Tú piensas que Jaime Es Jaime En chino Eh Buena pregunta ¿Tú crees que te quiere Usurpar el nombre? Yo creo que sí Además me ha visto En el periódico Bueno no creo ¿Cuál es tu apellido? Santoyo Y si te llamamos Jaime Santoyo Le podemos llamar James De hecho Estoy Pensaba usar Un nombre que uso Para cuando hago cositas De las que no estoy Muy orgulloso Me llamo Eric En mi tiempo libre No me gusta James No me gusta James A mí sí me gusta Jaime Igor ¿A ti te gusta? James Sí Me encanta Colombiano de verdad Adjudicado James Perfecto Pues Está bien James Rodríguez Sí James me gusta James Rodríguez Fútbol ¿no? Me gusta Sí Bien James Sí Te gusta el fútbol Viva Colombia Me encanta el fútbol Es Sí James es increíble Colombiano ¿eh? No es falso No es falso colombiano No es falso colombiano Bueno caballeros Colombiano 100% Creo que yo me retiro Ha sido un placer verles No, 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 no Nosotros nos retiramos Y luego Usted se retira Ah Muy bien Perfecto Pues esperaré acá Perfecto Espero que te haya salido un buen calzado Porque te vas a ir andando Mi coche está arriba Señor No, tu coche ya no está arriba Pida un taxi Bueno, estemos en contacto ¿Vale? Perfecto Sí, yo me tengo que ir Ahora Cuidado, no atropella Y deje peor carro de la que tiene Hablamos, García Habría que hablar con Jimmy Pero vamos a alejarnos de aquí primero Ah, mira Jimmy Gustavo, hola Oye, creo que la situación Enhorabuena por tu nuevo puesto de trabajo Jimmy Gracias Gustavo Y tú también Por el segundo empleo Supongo que es algo que te ayuda bastante A pagar las deudas Sí Sí, me ayuda Pero yo lo hago un poco para divertirme Ah, sí Ver es un más Por entretenimiento Claro, no Pero creo que han hecho muy bien En ficharte Porque Joder, es muy agradable Ver un hombre de familia Con su mujer Profesora de inglés Creo que necesitamos vernos Gustavo Eh ¿Tienes tiempo? Sí Sí ¿Quieres que te mande Ubicación De un sitio Donde podamos hablar tranquilos? Sí Sí, por favor Mándame una ubicación Venga Para allá, lo más pronto posible Vale, pues dame un minuto Y te la envío ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno Estoy aún un poquito Perplejo Creo que es la palabra que busco Sacado de Onda Impactado Asustado Creo que también Pero ¿Cómo ha surgido todo esto, Jimmy? Porque Bueno No tenía ni idea de nada O sea, yo he asistido a una reunión Te he visto ahí Y claro Entiende que Me he quedado bastante impactado A ver Gustavo Yo Resulta que Estaba buscando empleo Y Pedí en el gimnasio Cuando En su momento El señor Igor Al parecer estaba relacionado con eso Y bueno Resulta que Igor Me marca Y Me cuenta que tiene varios negocios Cometo el error De buscar en internet Acerca de él Y Bueno, creo que tengo Demasiada información De todos Y la prensa está llena De lo que hicieron En En sus tiempos Pasados Y Nada Básicamente me amenazaron Y Tomé la decisión de Empezar a trabajar con ellos ¿Y eso de que Tu mujer es profesora de inglés? Bueno Creo que No sería muy inteligente Comentar que mi mujer es policía Y agradezco Que no hayas comentado nada ¿Y si lo descubren? Porque esta gente Suele Indagar bastante Hoy Un problema a la vez De ese problema Tendré que encargarme Espero que antes De que se Enteren O Tal vez yo se los cuente En su momento ¿Sabes? Cuando sienta que Igor No tiene ganas de matarme O que José no me amenaza Con un cuchillo Cada vez que lo veo ¿Te puedo contar una historia, Jimmy? Sí Puedes contármela Hace años Em Conocí A una persona Que Se dedicaba A lo mismo que tú Más o menos Realmente Él era abogado Pero en sus ratos libres También se dedicaba Al lavado de dinero Y demás Hice muy buenas migas Con esa persona Pero todo el mundo Desconfiaba de él Todo el mundo Todo el mundo Pensaba Que Salinas Los iba a delatar Los iba a vender Los iba a estafar ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Salinas Nunca engañó A nadie Jamás Ni Defraudó Ni traicionó Ni nada Por el estilo Lo único que hizo Salinas Fue fallar A sus principios Déjame decirte Una cosa Y te lo voy a decir Muy claro Ni tú eres Raúl Salinas Ni yo soy tu amigo Ok Lo tengo claro Hay algo más Que quieras decirme Me das Me das justamente La impresión Contraria Que me daba Salinas Es decir Nadie confiaba En Salinas Y todo el mundo Pensaba Que iba a ser Un estafador Y demás Y de ti Todo el mundo Piensa lo contrario Que eres un hombre De familia Un tío honrado Y demás Pues a mí me hueles a rata Porque lo primero que hago Al llegar a una reunión Es ver Cómo estás mintiendo Tienes un punto Gustavo Y entiendo perfectamente Que Sospeches de mí Por Las mentiras Que me has escuchado Pero tienes que entender Que Si digo la verdad En este momento Probablemente Está en juego Mi vida La de mi mujer Yo simplemente Quiero el dinero Y ya está Y Lo necesito Al igual que Todos los que han empezado A hacer algo Ilegal Lo necesitan ¿Puedo hacerte una pregunta? Conway ¿Qué pasa con él? No creo que ¿Cómo puedes Manejar eso? ¿Cómo puedes De repente Estar en el servicio secreto Y luego reunirte Con gente buscada Por la Interpol? No lo entiendo Y eso que no lo sabes todo Jimmy Pero quizás algún día Lo sepas Es complicado Pero bueno Hago lo que puedo Yo también Mi objetivo Ahora mismo Es Ganar El máximo Dinero que pueda Y largarme De aquí Con los míos Con lo cual Me interesa Que laves Y laves Y laves Ok Y yo me encargaré Yo me encargaré De que Los míos No se metan En tu vida privada Y dejen en paz A tu esposa Está perfecto Entonces Soy una tumba Tus secretos Enterrados Y espero que Por tu parte Igual Por supuesto O sea No me interesa Que se sepa A lo que te dedicas Realmente Ni con quien trabajas Es más Si volvemos A asistir A una barbacoa Nos comemos Una hamburguesa Con la mayor sonrisa Del mundo Perfecto Eso sí Oye ¿Sí? Y solo te lo voy a decir Una vez Porque no me gusta Ser pesado Si nos fallas Habrá consecuencias Y muy grandes